Estamos en Huelva, hijo de urgencias, que ayer me pegó un hostiazo con la bici de locos. No he podido dormir, estoy súper preocupado, estoy acojonado, acojonado. Apófisis transversa. He roto dos, ¿sabes? El de tres y el de cuatro. ¿Cuánto tiempo es esto? No, no. ¿Un mes? No es largo. Los pinzamientos, los calabrazos acojonantes y cada movimiento es una etapa reina. Imaginad la vida que llevo, que los únicos momentos buenos del día son cuando me tomo las tres galletas Príncipe Marca Blanca para acompañar por la noche las pastillas de Enantium y Nolotil. Estoy en el hospital, he estado con el Dr. Saavedra y ahora me voy a hacer la resonancia. Cuarta semana desde la caída. Seguimos sin salir de casa, pero os estoy hablando sentado desde una silla y con las dos manos sueltas. Dr. Vicent Kilis, antes de nada te quiero agradecer todo lo que has hecho por mí. En el hospital pudimos ver realmente las lesiones que tenías, las transversas de L1, L2, la subluxación postovertebral. También se insertan músculos de la pared lumbar en esa zona. Y todo eso junto al hematoma que tenías y la inflamación y la contractura es lo que ya hemos dicho muy sintomático. Entre la L4 y la L5 en el disco, una hernia, también tu cuerpo y las condiciones físicas que tiene, ayuda mucho. En cualquier otro cuerpo, vamos a decir normal, podría haber tenido mayores repercusiones. ¿Qué tengo que hacer y hacia dónde tenemos que ir? En todas las recuperaciones es importante ponerse objetivos. Y hombre, yo quiero verte de nuevo en la Cape o qué objetivos hay por ahí cercanos. Pero si la Cape queda en 40 días, ahí no llegamos ni loco. Y aquí seguimos sumando, como podemos, más de un mes y medio desde la caída, una semana de rodillos en casa y dos semanas sumando en carretera con la doble. Y malas noticias, ¿eh? Recaída de locos esta semana. Tengo las lumbares destrozadas. ¿Qué haces, loco? No, la verdad que te veo un poquito espeso. Pero bueno, poco a poco. ¿Crees que vas a reventar en alguna taza? Creo que tengo posibilidades de reventar, sí. Voy con miedo a la Cape aquí. Lo hemos dado todo, ha sido muy duro. ¿De dónde venimos, amor? Este no lo está de nadie, solo tú y yo. Hemos sufrido mucho. Va por ti, va por José Miguel, va por mi familia y va por todos vosotros, que sé que vuestro apoyo es incondicional. Acabar es ganar más que nunca. ¡Vamos arriba, bicharracos! ¡Vamos! ¡Vamos! This is the APSA Cape Epic, the 19th edition of the world's premier mountain bike stage race. I don't mind if you don't mind if you don't mind running like a hole in stone. I'll pay my dues, but I can't refuse, so won't you throw this dog a boat? When I see that girl on the road, she walks my world. Y senderazos de merenda, eh. Larga vía de aquí. ¡Vamos! Hemos hecho terceros en parejas mixtas en etapa prólogo y para mí ha sido una experiencia espectacular correr en mixtos. Alicia es una chica de maratón, corre con mucha cabeza y llevo a ser más de sangre caliente, pero ella me dice todo el rato, Ivonne, tranquilo, que la Cape es muy larga. Venir a esta Cape Epic no ha sido arriesgado, porque he hecho en todo momento caso al Dr. Tillis y él está convencido de que lo hemos hecho bien. Y para mí es la Cape Epic más especial, sin duda. Me alegro haber venido. Yo que no dejo ni las migajas, que siempre voy rascando tiempo en todos los lados, Ivonne, tranquilo, que mañana empieza la Cape. Así que esto va a pelear, ¿lo sabes, no? Claro. Hemos calentado un poquito y, bueno, parece que tenemos buenas piernas. La espalda responde. Hoy es un día largo. Ayer fue toma de contacto y hoy empieza la verdadera Cape Epic. Hoy, stage 1 de 7, empieza y termina en la ciudad de la ciudad de Hermanos. Y día de muchas colas, ¿eh? No salir muy delante del cajón, pero esto es de locos. Estamos tres parejas muy juntas, ¿eh? Hay nivel, hay nivel, hay nivel. Vamos bien. Carrerón, ¿eh? Carrerón, ¿eh? Carrerón, chicos, vamos, hermanos. Me llevo súper bien con Alice y me dice, Ivonne, tú tranquilo, que yo tengo confianza que para mí la Cape Epic va a empezar a partir del día 4. Y yo digo, pues yo como sean así, los cuatro primeros días y el quinto me voy al palco, porque yo no aguanto más esto, ¿eh? Al final muy contentos, hemos hecho segundos en la etapa a 50 segundos en los primeros. Que en 98 kilómetros esto no es nada, ¿eh? Está cuidando un montón. Yo la cuido en carrera a ella, bromedario guapo, pero la caravana de la tía es una mega gran. Eso sí, no sé cómo se lo monta a las 9 de la noche, hace ¡pam! Chao, gambino, ya no está, ¿dónde está? Allá arriba. Chao. Chao, gambino, ya no está. Kilómetro 22, a rueda de los líderes, ¿eh? Terreno muy rodador. Regulando muy bien, Alice corriendo con mucha cabeza, vamos segundos con los terceros aquí cerca, ¿eh? ¡Gracias! 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 Los días malos son los que hay que sufrir de verdad, porque los buenos es muy fácil volar. ¡Gracias! Tu teoría de menos a más, porque hoy hemos hecho segundos y ya la general está a nueve minutos. Es verdad que los terceros están a más de media hora, pero tu teoría del de menos a más, ¿sigue en pie o ya dices una etapa y segundo puesto? Sigue en pie. Sigue en pie. Sí. Nos quedan cinco días y mucho, mucho desnivel. A ver, todo se puede pasar en la Keeper Peak, ¿eh? ¿Y Alice firma el empate o no? Yo quiero ganar. ¿Tú no? ¡Buenos días bicharracos! Y ahora sí, cajón A, primer cajón después de Joseph, ¿eh? Así que hoy salimos cinco minutos antes. La Alice firma está súper motivada. Han recortado la etapa a ocho kilómetros, así que serán cien kilómetros exactos. Y él salió rápido, a ver si las colas nos respetan, porque ayer nos va una mala pasada. Y el nuevo carrero lo estamos haciendo, ¿eh? Los líderes tienen que estar aquí atrás. Igual no están jugando al gato del ratón, pero somos un ratón escurridizo, ¿eh? El ratón es asaltadizo. El ratón es pequeñito, ¿eh? El ratón es pequeñito. El ratón es un ratón… ¡Camión de locos, gallo! Camión de putos locos. Está新ovo, tío. ¡Vamos de locos. ¡Vamos, vamos, vamos! Ayer por la noche hicimos la estrategia Súper bien, tuvimos una reunión Con nuestro coach Teníamos la carrera estudiadísima Y sabíamos que era salir a todo o nada Salir a morir, sabíamos que era una locura Ha habido un momento en el kilómetro 60 Que yo cuando pare los habituallamientos Veo a los líderes por detrás Nos tenían, Alice decía, vienen Digo, da igual, vamos a hacer nuestra carrera Ella dice que vamos de menos a más, yo cada día me encuentro mejor La espalda no me duele nada Estoy bajando súper bien Mejor no lo podemos hacer, estoy súper contento Y me parece alucinante poder correr Con Alice, lo está dando todo Vamos, no meta chicos, lo tenemos ¡Vamos! Grande hostia ¿Qué? De locos, tío Exagerado, exagerado, exagerado No me lo creo, loco Flipa No me lo puedo creer Y no tengo No tengo ninguna palabra Excepto gracias a Ibon Es un callo Callo flipón Yo voy a llorar, loco, tío Espectacular Qué carrerón Nos hemos cascado, loco Gracias No tenemos quejas, tío Lo podemos hacer, loco Hoy el ratón Ha ganado al gato El ratón sale vivo ¡Oak Valley! ¡Vamos! 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 Guía de crono 47 kilómetros 800 metros de nivel acoplado Estamos súper contentos con la carrera de ayer pero somos ratones y somos ratas así que hay que sobrevivir ¡Vamos! 15 segundos, eh está cayendo una hace tres horas que es de locos nosotros no hemos hecho una buena crono pero los líderes tampoco y esto me... no sé el ratón... cuidado que igual se escapa de... del gato ahora tenemos podium seguimos segundos en la general a cinco minutos de diferencia quedan tres etapas por delante y Alice cuando vino me dijo nuestra Cape Epic va a empezar el día cinco los últimos tres días son durísimos confía en mí no tengas prisa que todo llegará cinco y media de la mañana diana noche larga no ha parado llover desde que acabamos la etapa 4 campamento encharcado y está todo empantanado es la etapa reina que son 102 kilómetros con 2450 metros de desnivel acumulado y dos subidas súper largas al principio que están enlazadas así que y es un terreno muy diferente al de hasta ahora o sea es muy ancho pero hay mucha piedra está súper roto con las lluvias me han dicho que la subida está fatal ostias guapas para meterse primero al sendero i know we gotta get it ¡Suscríbete al canal! Estábamos bajando asegurando y he pinchado yo Era bajada jodida, sabíamos que podía pasar Y ha pasado Y entre los dos Habremos perdido Cinco minutos Máximo Aquí está prohibido ir en bici ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Alice! ¡No! ¡No! Levanta la bici, pesa mucho la bici. Esto pasa cuando para de llover. Cuanto menos velocidad, más clavado. Venga, pongo la cadena. Para. Venga. Es que está muy mal el desviador. Levanta en el cambio. A ver, venga. No va, no va. No va. No. No va, levanta. A la mierda. No, vamos a seguir. Ahora, ahora, stop. Chicos, nos vamos a la mierda. No va la bici de Alice. No sé qué ha pasado con el plato. Si es de aluminio o qué. Pero la hemos liado, loco. ¿Tú crees que va a ir o no, Alice? Creo que sí. ¿Con fuerza sí? Si podemos limpiar un poco, creo que sí. Venga. Venga. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿10 minutos? Drama guapo. Un cuarto de hora parados, Alice y yo. Limpiando la bici con la lengua. Llevamos casi que un cuarto de hora, 20 minutos. No. Aguante. Ah, ah, la mano. Puta. Hay que liberar esto, loco Hay que liberarlo de atrás Tenías razón tú No tira esto, loco Bien, bien Pedalear, pedalear Con cuidado Limpiar más Limpiar más la cadena Y detrás Limpiar más Venga, vamos Con cuidado, ¿eh? Sí, sí, siempre Sí, sí, loco Limpiar más la cadena 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 升 Limpiar más la cadena Yo pienso que sabe O sea, es un niec hoy ha sido para morirse, todo el día lloviendo, sin pastillas de freno, llevamos como 20 minutos de ventaja y Alisa ha tenido un problema con el cambio de locos con el barro, pero de locos hemos esperado 20 minutos, pensábamos que la Cape se lleva a la puta mierda, luego yo que tengo que esperar también, se ha metido el barro y pensábamos que no acabamos la Cape hoy, hemos seguido, yo congelado, nos han pasado los sudafricanos y le he dicho a Alisa, poco a poco tenemos que seguir porque somos más fuertes que ellos y yo creo que podemos y a falta de 10 los hemos cogido, hemos arrancado y les hemos metido medio minuto, pero ha sido de los días más duros de mi vida, o sea, los días ha sido... Cine Morse Manager, Salsa Harlem jerseys Último día de esta Capepe, que es comunal, pero ayer fue un día durísimo, lo estamos pasando mal, pero esto no ha acabado y estamos ahí, a nada, a nada deteniendo todo. ¡Gracias! 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 Carreo Ragnar, carrerón! A Liz como una moto. La de Jamaya. ¡Y él como un avión, eh! menos de 10 a meta cometas guapas en Valdelí carrerón, carrerón 5 a meta Valdelí chicos, lo tenemos mi abuela caballo, Hipódromo de Valdelí gracias por todo bicharracos que locos, que locos ¡Vamoooos! 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 ¡Que locos! ¡Vamoooos! 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 ¡Que locos tío! ¡Que carrerón loco! ¡Que carrerón loco! ¡Que carrerón! ¡Valde y Viva! ¡Vuela caballo! ¡Vuela victoria! ¡7 K-P-Pix! ¡Carrera espectacular! ¡La abeja maya volando raso! ¡Sin palabras! ¡Ha sido espectacular! ¡Estoy súper contento! ¡Uff! ¡Lo hemos hecho! Lo hemos pasado mal, lo hemos pasado bien, hemos sufrido, hemos volado, hemos tenido averías, hemos tenido agua, piedras, mucho viento, calor, frío, sin duda la semana más completa de MTB que existe en el mundo, cambios de paisaje, terrenos y el que acaba la K-P-Pix es MTB de verdad, es ciclista de verdad, porque esta carrera hasta que llega a Valdiví, no se acaba, ayer parecía que lo teníamos hecho y no lo teníamos hecho, carrera con muchas averías, hipotermias, deshidrataciones, la vida en el campamento, mucho virus, mucha gente enferma que se retira, gente sin fuerzas, y viniendo donde venimos ha sido espectacular, hemos hecho una cape, inmejorable, yo no me lo esperaba, yo no lo entiendo, 6 semanas de entrenamiento, e ir así, es que hemos hecho entre los 70 primeros, en ceda general, es de locos, es de locos acabar así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!